El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi En el episodio de hoy, Qatar y la Copa del Mundo. Una conversación con Eric Viramontes, profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de África, Medio Oriente y Sudoeste Asiático. ¿Cuál es la relación de la organización de la Copa del Mundo en Qatar con su proceso de construcción nacional? Tenemos que recordar un detalle. Qatar, al igual que sus vecinos de los estados árabes del Golfo, de la Península Arábiga, es un país joven. Obtuvo su independencia apenas en 1971 y su política exterior y su inserción, digamos, en el sistema internacional estuvo bajo la tutela en el periodo pre-independiente de los británicos, antes de 1971. Y una vez, habiendo obtenido su independencia, pues pasó a formar parte, digamos, de la esfera de influencia de Areva Saudita, que es el país más grande en esta región y que es comúnmente el que dominaba los esfuerzos internacionales de estos otros países, sobre todo en el marco de lo que se conoce como el Consejo de Cooperación del Golfo, un esfuerzo de integración regional en la que convergen estos estados árabes del Golfo. Sin embargo, hubo un cambio político interno muy importante a mediados de los 90, cuando el jeque Hamad bin Khalifa al-Thani ascendió al poder después de dirigir un golpe de estado palaciego en contra de su padre en 1995. Y ello cambió completamente, no solo la política interna en Qatar, sino también la forma en la que este pequeño estado se insertaba en el contexto internacional. Y este cambio en la orientación de la política exterior qatarí, que incluyó, entre muchísimas otras cosas, un involucramiento más activo en los conflictos de la región, primero como mediador y luego como activo participante en los conflictos. Recordemos lo que ocurrió entre Qatar y Libia en el contexto de los enfrentamientos que hubo después de las protestas como parte de la primavera árabe en este país del norte de África, en Libia. Pues recordemos la intervención directa de Qatar. Pero en un principio había esfuerzos de mediación, por ejemplo, en Líbano, entre las facciones palestinas, en Sudán, etcétera, etcétera. Entonces, este cambio en la política exterior que experimentó Qatar desde mediados de los 90, estuvo motivado, obviamente, por este cambio político interno, pero también estuvo posibilitado por una serie de factores económicos que sirvieron de base material para lanzar estos ambiciosos planes en el ámbito de la política exterior. Y es que después de la resolución de un conflicto fronterizo con su vecino Bahrein, Qatar finalmente reactivó la explotación de sus grandes reservas de gas en el yacimiento del norte, un yacimiento que comparte, por cierto, con la República Islámica de Irán y que es uno de los yacimientos más grandes o el yacimiento de gas natural más grande en el mundo. Y eso convirtió a Qatar en un líder, en el líder mundial en la exportación de gas natural licuado. Entonces, el dinero y los recursos financieros que se obtuvieron de este, pues, grande negocio, jugoso negocio, fueron finalmente los que financiaron estos ambiciosos planes. Y algunos de los resultados concretos que esta, digamos, proyección internacional mucho más asertiva, mucho más activa que tuvo Qatar a partir de la llegada de este liderazgo fueron, por ejemplo, la fundación de la Qatar Foundation, ¿no? Esta organización vinculada al gobierno, una organización sin fines de lucro, al frente del cual se colocó a la esposa de el emir Hamad, la sheiha Musa Bint Nasr al-Misned. Uno de los proyectos emblemáticos de esta Qatar Foundation fue, por ejemplo, Education City, un complejo donde están universidades del occidente, de Estados Unidos y algunas universidades qataríes también. Y en el ámbito interno, además de esta política exterior mucho más asertiva, pues un proyecto de reforma que se cristalizó o que cristalizó en lo que se ha conocido como la Visión Nacional Qatar 2030, que busca convertir a Qatar en una economía sostenible, diversificada, bajo el modelo de economía del conocimiento, lo cual ha implicado buscar socios y colaboradores internacionales para precisamente sustentar este proyecto de reforma y de construcción del Estado-Nación y de desarrollo en Qatar. El Mundial, entonces, se inserta en estos esfuerzos de construcción nacional de distintas maneras. Recordemos, por ejemplo, que Qatar estuvo desde 2008-2009, precisamente la Visión Nacional se publicó en 2008, buscando ser designado como sede del Mundial, algo que se logró finalmente en 2010. Y, bueno, el Mundial, la forma como se inserta en estos esfuerzos de construcción de la nación, que se han reactivado y se han acelerado con la llegada de Hamas al poder y que han continuado durante el gobierno de su hijo Tamim al-Zani, pues han sido, por ejemplo, para dotar de visibilidad a un país pequeño del cual no se había escuchado mucho anteriormente, incluso en el contexto del mundo árabe. Había gente que ignoraba en el mundo árabe en dónde se encontraba Qatar, imaginémonos desde acá, ¿no? Entonces, para poner a Qatar en el mapa ha sido definitivamente una oportunidad sin precedentes, lo cual coadyuva en el proceso de construcción de la nación en términos de, pues, asegurar inversiones, asegurar también socios internacionales y que los reflectores se sitúen en este país. Ha también motivado el acelerar el desarrollo de la infraestructura, y es que la infraestructura que se está desarrollando en Qatar no solamente es para el Mundial, definitivamente va a ser útil para el Mundial, pero tiene un plan o se inserta en planes de mayor alcance, ¿no? La construcción de carreteras, de vías de conexión urbana, de espacios de alojamiento, de puertos como el puerto Hamad en Alhuacra y el aeropuerto, por ejemplo, también que se inauguró recientemente, el metro, ¿no? Que conecta distintos puntos de la ciudad de Doha. Entonces, son proyectos de infraestructura que utilizan como pretexto el Mundial pero que en realidad se insertan en planes a más largo plazo. Y finalmente, el Mundial, también en sus efectos internos, como un motivo de orgullo nacional, ¿no? Recordemos las celebraciones que hubo al interior de Qatar después de que se anunció que iba a ser sede Qatar del Mundial, y esto ha provocado orgullo entre la población y sobre todo entre ciudadanos y no ciudadanos también, que constituyen la mayoría de la población en este país árabe del Golfo. ¿Cuál es el impacto para la región de que se lleve a cabo un Mundial de fútbol ahí? Qatar, por su posición geográfica, en el Medio Oriente, en la región que conocemos como el Medio Oriente, y concretamente en la región del Golfo, Pérsico para algunos, Sarábigo para otros, yo prefiero llamarle el Golfo para evitar controversias y malos entendidos, pues se sitúa, este Mundial, este Mundial de fútbol se sitúa entonces irremediablemente también en esa región, en la región del Medio Oriente, en la región del Golfo, que se han caracterizado por ser en su etapa postcolonial, recordemos que estos eran regiones anteriormente parte del Imperio Otomano, incluso partes de la Península Arábiga, pero también lo que es Bagdad, Mosul, Basora, en el norte del Golfo Pérsico, y después del colapso del Imperio Otomano, con la Primera Guerra Mundial, pues se establece el sistema de mandatos europeos, ¿no? Entonces, en el periodo postcolonial, es decir, después de la desaparición de esos mandatos europeos, y el surgimiento de estados-nación independientes, pues esta región se ha caracterizado por el conflicto latente, las guerras al interior y entre los estados, desplazamientos, refugiados, crisis humanitarias, que irremediablemente impactan la celebración de este mundial. Pensemos, por ejemplo, en las rutas aeronáuticas y cómo tienen que sortear esto, los distintos conflictos y las distintas situaciones políticas que se enfrentan en esta región, ¿no? Ya sea por conflictos fronterizos, falta de relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Entonces, la forma como la política regional impacta la celebración de este mundial es definitivamente un tema a tomar en consideración. Pensemos, por ejemplo, que hay países que no tienen relación con Qatar y que, por lo tanto, bueno, sus ciudadanos se ven dificultados para asistir a este evento, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Israel y la relación difícil que ha tenido con sus vecinos árabes que, bueno, recientemente ya ha ido normalizando relaciones a expensas de la causa palestina, pero bueno, Qatar no es uno de ellos, ¿no? Qatar no es alguien que haya normalizado al menos hasta ahora relaciones con el Estado de Israel, sí lo han hecho sus vecinos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Podemos pensar también en situaciones mucho más concretas en la región del Golfo, por ejemplo, en 2017 fuimos todos, el público internacional sorprendido por una noticia del rompimiento de relaciones entre Arabia Saudita y algunos estados de la región con Qatar, lo cual dificultó y se atravesó directamente, chocó directamente con los planes de celebración del Mundial. Por ejemplo, Arabia Saudita era el principal proveedor de los alimentos que se consumen en Qatar y eso pues se acabó de un momento al otro al cerrar su frontera, ¿no? Al romper relaciones diplomáticas. Esto causó una paranoia que finalmente el gobierno qatarí pudo manejar mediante la formación de alianzas regionales e internacionales, pero estábamos pensando incluso en la posibilidad de ver una invasión en los primeros días de lo que se ha conocido como el bloqueo sobre Qatar, sobre todo al interior de Qatar, así se ha conocido este rompimiento de relaciones. Eso ya se ha ido relajando sobre todo en los meses anteriores al Mundial y al parecer ha habido una distensión en ese sentido. Pensemos, por ejemplo, también en que varios países del Medio Oriente van a tomar parte en la competencia, al menos cinco de ellos, Qatar, Irán, Arabia Saudita, Túnez, Marruecos, la mayoría de ellos países árabes. Entonces, su desempeño en la Copa del Mundo, claramente no son favoritos para ganar el título, pero su desempeño en la Copa del Mundo pues lo podemos pensar también como parte de orgullo nacional y como un combustible que pudiera reactivar o decir algo relevante para la competencia regional entre algunos de estos países, sobre todo Irán y Arabia Saudita, que han enfrentado competencia en los distintos conflictos regionales. Y finalmente, lo que demuestra también, y esto me gustaría rescatarlo, la celebración de este Mundial es las distintas caras y facetas que tiene la región del Medio Oriente y sobre todo la forma en que los distintos países, las distintas sociedades, todas ellas muy complejas, muy diversas, que se sitúan en la región que conocemos como Medio Oriente, pues las distintas experiencias que estas han tenido con el proceso de modernización, con la modernidad ampliamente entendida, ¿no? Tenemos definitivamente, como mencionaba anteriormente, guerras civiles inherentes a los procesos de construcción nacional, movimientos secesionistas, movimientos de resistencia, de colonización, desplazamientos, refugiados, guerras entre estados, son definitivamente características fundamentales de la región, eso no queda duda, pero, como nos demuestra la celebración del Mundial de Fútbol, no es la única característica del Medio Oriente moderno. También tenemos, por ejemplo, la celebración de megaproyectos que tienen lugar en contextos políticos determinados, que lo influyen y lo afectan de una manera u otra, ¿no? Pero también estos eventos, la celebración de estos eventos y de esta posibilidad de que los países del Medio Oriente participen de estas tendencias mundiales y de estos eventos de carácter global, pues también está ahí y como lo estamos viendo actualmente, pues es una característica del Medio Oriente moderno que tenemos que tomar en cuenta al momento de describir esta región, alejarnos de estereotipos quizá y reconocer la multiplicidad de factores, las distintas facetas que se nos presentan en esta región y las diversas experiencias con la modernidad de estas sociedades. ¿Cómo impactará la experiencia de la Copa del Mundo en la relación entre Oriente y Occidente, sobre todo en el contexto de la guerra contra el terrorismo y los efectos del 11 de septiembre? El mundo posterior a la Guerra Fría ha sido predominantemente el mundo de la guerra global contra el terrorismo y de los relatos y narrativas que esta trajo consigo. Yo no siento que hayamos trascendido esta idea del choque de civilizaciones y las representaciones orientalistas que estos relatos trajeron consigo y lo podemos observar por ejemplo en la política migratoria del primer mundo hacia los refugiados que vienen de los conflictos en el Medio Oriente como contrasta con el trato que se le da a refugiados que vienen de conflictos de Europa del Este. Entonces se siguen viendo como una venaza a los valores a la identidad europea. Pensemos en el papel que ha desempeñado lo musulmán en el discurso de estos movimientos conservadores que han instalado en el poder a regímenes o a gobiernos xenófobos ultranacionalistas en todo el primer mundo. Entonces yo creo que la división tajante del mundo entre Oriente y Occidente que cobra prominencia no se inventa ahí no se inventa con la guerra contra el terrorismo pero cobra prominencia en la guerra contra el terrorismo sigue dominando la política internacional de una manera notoria en el mundo actual y la celebración del mundial se lleva a cabo se inserta en ese contexto irremediablemente. Desde antes incluso de la celebración del mundial Qatar había sido ya consciente de cómo esta narrativa y esta división orientalista del mundo entre Oriente y Occidente chocaba directamente contra sus esfuerzos de construcción de la nación y las implicaciones internacionales de estos esfuerzos y algunos de los instrumentos sobre todo en el ámbito cultural que Qatar empleó para tratar de contravenir esta narrativa y la imagen del Islam que se derivó sobre todo de los atentados de las Torres Gemelas en 2001 fueron por ejemplo la inauguración en el Corniche en Doha en la capital qatarí del Museo de Arte Islámico un museo cuyo edificio fue diseñado en su propia isla artificial por el arquitecto chino Yao Mingpei y en el que exhiben lo que fue en su momento una colección privada de alguno de los miembros de la familia real que colectó piezas de arte y algunas otras piezas que no son de arte necesariamente en todo el mundo musulmán entonces ahí están exhibidas y la narrativa que trata de envolver a este este museo es el islam como una civilización de progreso una civilización en favor del progreso humano que entra entonces en diálogo directo y forma parte de las mismas fuerzas de progreso que se dicen caracterizar a la civilización occidental alguno de los otros esfuerzos que llevó a cabo Qatar por ejemplo fue después de que se instaló ahí una sede de este famoso centro de pensamiento estadounidense que es Brookings Institution tienen ahí su Brookings Doha Center por el cual tuve la oportunidad de pasar ahí también como investigador visitante en algún momento pues celebró entre 2008 y 2017 2009 y 2017 más o menos lo que le llamaron el foro Estados Unidos Mundo Islámico de US Islamic World Forum era un evento anual en el que traían líderes de opinión políticos tomadores de decisiones académicos a discutir el tema de la relación entre Estados Unidos y el mundo musulmán en Doha como sede y bueno entonces el asunto es y el mundial entra también en este esfuerzo me parece del liderazgo qatarí de demostrar que el islam y el occidente se pueden entender que pueden colaborar juntos que no son antitéticos que no son mutuamente excluyentes y que bueno los eventos de conflicto y los choques no son necesariamente choques civilizatorios sino choques políticos entre grupos con intereses muy concretos que a lo mejor se envuelven en el discurso civilizatorio para justificar sus acciones como se inserta en la narrativa del estado qatarí la cuestión de cómo se dio la elección de qatar como sede para la copa del mundo las críticas en torno al trato a los trabajadores migrantes que participan en la construcción de la infraestructura y el greenwashing entre otros aspectos que se han conocido en torno a la organización del mundial existe en qatar y en el golfo de manera más general la idea de que el petróleo y los recursos los hidrocarburos se han traducido casi por arte de magia a estas a las instituciones del estado moderno algo que se pensaba también en américa latina en su momento en los 70 en los 80 que fue descrito por el antropólogo venezolano fernando coronil como el estado mágico entonces eso borra completamente las historias de sufrimiento de esfuerzo de derramamiento de sangre de agotamiento de vida que existen en la traducción de esos recursos naturales y en digamos objetos tangibles que demuestran el desarrollo nacional como pueden ser los rascacielos las carreteras los hospitales las universidades es decir el trabajo humano está mediando eso y son trabajo en condiciones en este caso de superexplotación por lo tanto los reportes que han emitido las organizaciones internacionales como Human Rights Watch por ejemplo tienen que ser atendidos y debe de haber un cambio en la forma como los trabajadores no solamente en Qatar sino en el Golfo de manera más general son tratados las condiciones laborales cuestiones de justicia cuestiones de derechos laborales y derechos humanos más básicos eso es algo que definitivamente se tiene que revisar y se tiene que resolver no solamente en el contexto del de la Copa del Mundo y desafortunadamente en la Copa del Mundo se vio todavía más claro por como tú mencionas la controversia que hubo en torno a la designación de Qatar que entonces implicó que los enemigos de esta decisión buscaran elementos que pudieran eventualmente revertir esa decisión algo que finalmente no ocurrió pero también algunos retrasos en el desarrollo de la infraestructura relacionados en primera con este evento de 2017 que mencionaba anteriormente el bloqueo o lo que se ha conocido como el bloqueo en contra de Qatar de parte de sus vecinos y luego la pandemia del COVID que también paralizó pues no solamente las cadenas de suministro sino al interior también detuvo la actividad económica lo cual tuvo un impacto en el desarrollo de esa infraestructura pero no en el trabajo de la base de la pirámide es decir los trabajadores que estaban ahí en el frente construyendo los estadios construyendo las carreteras los hoteles toda la infraestructura que requiere pues ellos siguieron trabajando con los efectos nocivos y letales en muchos casos lamentablemente que ya ya hemos conocido por lo tanto creo que cualquier muestra de simpatía y de empatía contra la condición de los trabajadores es definitivamente bienvenida y debe de promoverse habiendo dicho esto creo también que hay una especie de hipocresía de parte de sectores de la comunidad internacional con respecto a este tema vemos muestras de empatía por ejemplo en algunas elecciones que protestan de manera simbólica con respecto a los trabajadores pero desconocen algunas elecciones europeas por ejemplo que la riqueza europea también se generó de explotación laboral Europa ya es un entorno desarrollado los países europeos ya se desarrollaron ya lograron acumular una gran cantidad de riqueza no solamente mediante la explotación de la mano de obra sino también mediante el deterioro ambiental y sin embargo ahora que esto está convirtiéndose en una crisis mundial si le exigen a los países del tercer mundo que están buscando cerrar esa brecha del desarrollo y que están haciendo lo mismo que los países europeos hacían anteriormente pues si le exigen ajustarse a estándares de respeto a los derechos humanos y de respeto al ambiente algo que me parece bastante hipócrita por ejemplo en el caso del Golfo concretamente el sistema legal que se usa para controlar y digamos regular la migración de trabajadores a los países del Golfo incluyendo Qatar es el sistema que se conoce como CAFALA y ese sistema fue instituido por el imperio británico en el Golfo después del descubrimiento de la riqueza petrolera en esta parte del mundo y de los intentos por explotar de parte de empresas británicas los reservas petroleras en el Golfo Pérsico y utilizaban este esquema de trabajadores temporales bajo condiciones probablemente peores de las que estamos viendo ahora entonces es una tradición colonial que perdura todavía al entorno poscolonial y eso difícilmente se reconoce y creo que entonces mantenerlo así mantenerse por crecía sin reconocer la participación que también Europa o el occidente digamos en términos más generales ha tenido en estos procesos de explotación y de deterioro del ambiente que explican la diferencia de desarrollo entre el primer mundo y el tercer mundo el no reconocer eso lo único que hace es reiterar entonces estas narrativas orientalistas que defienden la superioridad cultural de occidente y la expansión de los valores occidentales a veces mediante la fuerza y mediante las guerras ven a esta expansión de estos valores occidentales como parte de una misión civilizatoria como parte del destino que tiene el occidente de civilizar al resto del mundo en ocasiones mediante la fuerza y la guerra luce la fuerza super la fuerza